Cada vez más empresas encuentran escenarios en los que necesitan ofrecer a sus usuarios acceso a servicios de Internet, servicios de nube y aplicaciones internas que pueden estar en centros de datos internos o entornos de nube pública, ya sea en AWS GCP o Azure. El gran desafío siempre ha sido cómo equilibrar la experiencia de usuario, el cumplimiento de la política de seguridad y ofrecer acceso al número máximo de usuarios a la empresa. Soy Daniel Junquera, parte del equipo de Netscope Latam, y hoy me gustaría invitarlos a presenciar cómo la oferta de acceso a usuarios fuera de la red se puede consolidar de una manera muy diferente a lo que están acostumbrados. Bienvenido a esta demostración de la plataforma Netscope. Reimagine su perímetro. Muchos de ustedes ya han tenido de implementar o soportar soluciones de acceso remoto en las que el usuario recibió un cliente VPN instalado en la máquina corporativa y, a través de tecnologías de tipo VPN, se conectaron a la red para acceder a servicios que podrían estar disponibles dentro del centro de datos de la compañía o, más recientemente, dentro de cuentas de IaaS como AWS o Azure. Uno de los principales problemas con esta forma de acceso es que son VPNs. Y si traducimos en la VPN, con la N podemos recordar que una de las pesadillas de brecha de seguridad relacionadas al acceso remoto tiene que ver con la posibilidad del usuario obtenga acceso a la red cuando solo debería tener acceso al servicio. Una máquina comprometida que tenía acceso de red a una aplicación de SAP podría, en teoría, tener acceso a un seguimiento de red en que se montaron otros servicios. Para solucionar este problema, muchas veces fueron necesarias reglas de red adicionales y soluciones externas, lo que solo trajo más complejidad al personal de seguridad corporativa y DTI. Otros problemas con este tipo de acceso tienen que ver con la dependencia de los enlaces corporativos para presentar una buena experiencia de usuario, además de tener que contratar enlaces especiales para garantizar una VPN hacia los servicios de nube pública. Como si los problemas anteriores no fueran suficientes, las reglas de VPN solicitaron acceso entrante a los servicios, a menudo exponiendo de los segmentos internos si aquellos que hicieron las reglas no tenían la habilidad o tiempo necesarios para realizar microsegmentación de forma correcta. Ahora, imagina si de repente necesita poner toda la empresa a trabajar en este modelo tecnológico. Casi nunca se pensó en proyectos de VPN para un evento de esta naturaleza. La gran mayoría de despliegues de VPN ha sido considerado el concepto de split tunneling para garantizar que determinado tráfico de algunas apps serían entregadas a los usuarios remotos. Sin embargo, ahora con todas las apps y tráfico de Internet ahora regresando a la red corporativa, como estas soluciones se pensaron en dispositivos on-premise y enlaces de Internet, poner a todos a trabajar de forma remota significaría en la mayoría de los casos, instalar y gastar un nuevo proyecto desde cero, sin contar el problema impacto de rendimiento en aplicaciones que anteriormente no necesitaban pasar por una VPN. Pensando en este caso de uso, Netscope desarrolló NPA, Netscope Private Access, como una forma más simple y eficiente de garantizar un acceso seguro a los usuarios remotos. El concepto es simple. Tiene la nube de Netscope. En ella se conecta cada uno de los usuarios remotos a través de un cliente que está instalado en la máquina corporativa. En esta misma nube, conecta sus aplicaciones. Estén dentro de sus centros de datos o cien servicios SaaS o IaaS. Con el NPA de Netscope, una conexión construida utilizando el concepto de ZTNA, Zero Trust Network Access, usted dispone de una tecnología basada en suscripciones por usuario, en una estructura con más de 50 puntos de presencia en todo el mundo. Sólo aquí en América Latina, con puntos de presencia en San Paulo, Buenos Aires, Santiago de Chile y Bogotá. Y con más puntos instalados a cada trimestre. En este modelo de acceso, sus aplicaciones internas se publican en su tenant de Netscope y no necesita crear ninguna regla de entrada, además de permitir que cada usuario tenga acceso al servicio que necesita, y nada más. Además, la misma estructura de Netscope puede permitir a través de una sola consola que pueda ver y controlar lo que hace el usuario cuando accede a aplicaciones privadas, pero también a sitios de Internet y servicios de nube, ya sean corporativas o no. Las diferentes tecnologías le permiten tener controles en línea de CASB, Next Generation Secure Web Gateway , protección contra malware amenazas, además de otras capacidades, ya que la plataforma Netscope se construyó en la nube para la nube, utilizando el principio de microservicios y hiperscala. En la demostración de hoy, veremos cómo estas tecnologías se integran perfectamente desde el punto de vista del usuario y cómo finalmente puede tener una plataforma de protección que brinde visibilidad y control a los usuarios remotos, estén donde estén. Comencemos con un escenario en que el usuario tiene una máquina corporativa trabajado desde casa. ¿Vamos allá? En esa máquina podemos ver que el usuario tiene acceso a Internet y está hasta este momento no está conectado con la red de Netscope, en la plataforma de Netscope, pero también tiene acceso a servicios de nube, por ejemplo a servicios de cloud storage como WIC transfer y puede ser o puede cargar archivos para compartir con sus otros colegas o otras personas que trabajan en su empresa, así como también cargar en servicios de nube como Google Drive. Y acá podemos ver un ejemplo de un archivo que ha sido cargado en un Google Drive, una instancia de Google Drive personal, en lo cual seguro estaría con violaciones de GDPR, ya que viene con diferentes datos personales. Vamos a apagar este archivo para ver cómo se comportaría este mismo escenario con la plataforma de Netscope conectada. Este usuario tiene acceso a internet, pero no tiene acceso a servicios internos en la empresa. Entonces podemos ver acá que el usuario intenta acceder a un servidor de archivos que está interno en un datacenter, intenta acceder a un servidor web que está en AWS, intenta acceder a una máquina vía RDP que está ubicada en una cuenta de IaaS, así como también intenta acceder vía SSH a un servidor que está interno y no logra hacerlo porque no está conectado a un sistema de VPN. Lo que vamos a hacer ahora es desplegar o prender el Netscope client que está con NPA prendido en esa máquina. Y ahora podemos ver que una vez conectado en un tenet de Netscope con el NPA, el usuario puede acceder al servicio de web, al servidor web, puede acceder al servidor de ficheros, de archivos que está en un datacenter. Puede hacer su trabajo diario, así como también de repente acceder a otros protocolos, por ejemplo acceder a SSH, a esta máquina para hacer, no sé, corrección de algunos archivos o prender algún tipo de funcionalidad. Pero tiene como acceder ahora a este servicio a través de una red privada, ¿no? También tiene como acceder a esta máquina ahora en estilo de conexión remota vía RDP. Ojo que esta máquina que estamos accediendo ahora está en un entorno de IaaS, está en una cuenta de AWS y no tiene conexión, no está publicada hacia la internet. Pero tú tienes como acceder a través de una dirección interna, podemos ver que la dirección que estamos accediendo ahora es la manera en la cual se está desplegada esta máquina en un entorno interno, una red interna, ¿no? Entonces tiene como hacer su acceso. Lo que voy a emular ahora es algo que puede pasar en cualquier empresa en el escenario actual. De repente, un usuario tiene que bajar un archivo que está en un entorno interno, en un data center interno, por ejemplo en un servidor de archivos. De repente el usuario tiene que bajar un archivo a su máquina y compartir con otra persona que trabaja en su empresa, pero de repente esa otra persona no está con una máquina corporativa y necesita acceder a este archivo de manera rápida. Pero este archivo viene con información sensible y el usuario, como tiene que hacer su trabajo de forma rápida, va a intentar cargarlo en un entorno de nube que no es tan seguro, como por ejemplo WeTransfer. Lo que podemos ver acá va a ser una primera educación de usuario, ¿no? Lo que hacemos es un coaching para compartir el riesgo de esta aplicación. Y lo hacemos porque Netscope hace una investigación de más de 30.000 aplicaciones de nube. De forma mensual nosotros hacemos un análisis de diferentes tópicos para determinar la seguridad de la aplicación. Luego el usuario va a seguir adelante y va a intentar cargar ese archivo. Y acá vemos que una vez justificado, nuestro motor DLP va a identificar que como se comporta, como trata de ser un archivo muy sensible, no se puede cargar ese archivo a través de un servicio que no está en el entorno corporativo, una instancia corporativa de Cloud Storage. El usuario intenta cargar este mismo archivo en un entorno de Google Drive, pero ahora personal, y no logra tampoco. Y podemos ver que este mismo archivo en una instancia corporativa de Google Drive, y podemos ver entre la instancia corporativa que se está accediendo ahora y la instancia personal, no hay diferencia entre URLs, las ligas son las mismas de Google Drive. Sin embargo, podemos identificar cuando estamos en un entorno privado, en público, o identificar y evitar que ese tráfico salga donde no se lleva. Si el usuario intenta, por ejemplo, hacer un bypass de navegación, tenemos también control de navegación en sitios web. Por ende, el tráfico sensible va a quedar aislado, va a quedar protegido solo en el entorno corporativo. En la consola de Netsco podemos ver que tenemos todos los eventos que ese usuario ha realizado, toda la traza de eventos se ha registrado. Tenemos aquí, por ejemplo, los diferentes accesos que el usuario ha realizado en RDP, en SSH, en Puerto 80, de aplicativos internos. Y en la misma consola tenemos también los eventos registrados de aplicaciones, de navegación web, que este usuario ha realizado. O sea, tú tienes una consola central para todo lo que sea accesos de nube, regulados o no, así como también accesos de navegación y de accesos de aplicativos privados. Aquí podemos ver el riesgo compartido con el usuario, el bloqueo en entornos privados o personales, en instancias personales, y luego el bloqueo de navegación de sitios de bypass de proxy. Todo en una misma consola. Eso se convierte en una herramienta muy, muy, muy eficiente, central para los administradores de servicios de nube para protección de usuarios remotos. Ahora, debe preguntarse, ¿puede ser que no tenga una máquina corporativa para todos los usuarios, y ahora que todos necesitan trabajar desde casa, de repente, no había presupuesto para comprar ni máquinas para auquilar en el mercado? ¿Netscope puede ayudar a garantizar que alguien puede trabajar desde un equipo personal sin sacrificar la seguridad de datos? La respuesta es sí, y se puede entregar de dos maneras. El primer caso de uso involucra máquinas personales con un cliente de Netscope instalado. Podría entregar a través de un portal disponible por la compañía o de un email. Y con este aplicativo desplegado en las máquinas de usuarios, ahora personales, los usuarios van a poder realizar tareas mínimas en aplicativos autorizados para la compañía, los aplicativos regulados, así como acceder a parte de las aplicaciones privadas en torno de nube interna o pública. En ese formato, los usuarios, para acceder desde máquinas personales, obtienen acceso a aplicativos autorizados, pero con un mayor número de controles aplicados por la plataforma Netscope, que puede identificar la postura de seguridad de máquinas, diferenciando entre máquinas administradas o personales, en función de parámetros como cifrado de disco, procesos en ejecución, certificados de ser instalado, entre otros. El segundo caso de uso involucraría máquinas personales que decidieron no instalar el cliente en el Netscope, pero necesitan acceder al menos a aplicaciones autorizadas para realizar tareas básicas como leer correos electrónicos, previsualizar archivos, etc. Una de las formas extras en que se puede consumir el servicio de Netscope sería en que los servicios de nube, regulados como Office 365, G Suite, entre otros, se entregan a través de soluciones de single sign-on que admiten SML versión 2 o ADFS. Veamos cuál sería la experiencia del usuario de trabajar así. Empecemos con un usuario que está con el cliente de Netscope en una máquina personal. Podemos realizar controles en la plataforma de Netscope, en lo cual un usuario cuando intenta hacer una tarea, una actividad de riesgo, como por ejemplo crear recursos o apagar recursos, aquí vemos un usuario intentando hacer eso en una cuenta de AWS, no le permite hacerlo porque la máquina no se convierte en una máquina segura, no se convierte en una máquina personal, en una máquina corporativa, por ende puede representar un riesgo. Aquí podemos ver que el análisis de cada evento, podemos identificar cómo está la seguridad del dispositivo. Y si no está en línea con lo que queremos nosotros como empresa, lo vamos a bloquear. El segundo caso de uso estaría una máquina que no ha desplegado el cliente de Netscope, pero necesita acceder, por ejemplo, a su Office 365 para hacer tareas básicas, como ver archivos, previsualizar archivos, leer correos electrónicos, etc. Aquí podemos ver que el usuario ha sido transportado para, redireccionado para un proceso de autenticación, y luego de autenticado, podemos ver que el usuario está accediendo a Office 365, pero si vemos ahí en la liga del browser del navegador, podemos ver que el usuario está en una liga que termina con rproxy.gosco.com. Esto significa que el usuario está pasando, siendo verificado, analizado por un tenant de Netscope. Y ahora el usuario está accediendo a, por ejemplo, su OneDrive. Y en OneDrive, cuando viene de un entorno personal, quizás yo como empresa, no me gustaría permitir que el usuario realice tareas de este equipo personal, como por ejemplo, apagar archivos. Entonces, podemos ver que el usuario ha intentado hacerlo, no logra porque estamos en un entorno personal. O aún cargar archivos. Eso se convierte en algo riesgoso a la empresa, ya que no tenemos cómo asegurar cómo está la seguridad de la máquina. Por ende, cuando viene desde un entorno de proxy reverso, sería la tecnología que utilizamos acá, podemos evitar que esta tarea sea realizada. Y desde la misma consola que ha sido comentada antes en esa presentación, podemos ver que los accesos de su usuario ahora se presentan, pero ahora las tareas, las actividades, los registros, se presentan como proxy reverso. La misma visibilidad que tenéis en otras formas de despliegue pueden ser presentadas en esta misma consola. Esta demostración trató de mostrarles un poco de la visión de Netscope, en las que el usuario remoto puede recibir herramientas para trabajar en diferentes aplicaciones, donde sean que se encuentren, mientras las compañías ofrecen un control más efectivo y dentro de las políticas de seguridad. Si desean obtener más información sobre estos casos de uso y otros compatibles con la plataforma Netscope, descarguen nuestro nuevo libro electrónico, el enlace se registra aquí junto con este video, o contáctenos en latan.netscope.com. Gracias por ver este video y hasta la próxima. Netscope, reimagine su perímetro.